Que Cerro y Colo Colo empaten Tiene que ganar Alianza y para que Cerro y Colo Colo empaten Ah, si es que Alianza gana y Colo Colo y Cerro empatan Alianza tendría 7 El segundo lugar Claro, Alianza exactamente Tendría 7 y los dos se irían a 6 A 6 exactamente, uy Eso está más difícil que Que Alianza le gane allá a Blumidense está complicado No, de que tú subas eso está difícil No, de que tú subas Yo ya estoy arriba ya Yo ya estoy arriba Más bien que yo baje, dirá Que tú subas al tercer piso No seas mal pensada Ahorita estamos en el tercer piso por la cara Creo que yo soy el que subo sobre tu espalda Yo subo montando así Uy, se cayó Uy, presagio Yo no sé